Con un tributo al Padre de la Patria cerró la decimonovena edición del evento nacional de trovadores Canción al Padre, un cierre de lujo que coincidió con el aniversario 205 del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes. La emblemática Plaza de la Revolución de Bayamo acogió el concierto de clausura del evento a cargo del Grupo de Cuba. La agrupación regaló temas de su autoría y otros del pentagrama nacional con arreglo y estilo propios. Desde el 16 y hasta el 18 de abril, el evento reunió a trovadores y escritores de Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas y Villa Clara. La cita incluyó conciertos, presentaciones de libros, paneles y obras de teatro. El evento se dedicó al iniciador de las luchas independentistas, al poeta e investigador Vladimir Zamora y al trovador bayamés Ormán Cala. Desde 2005, Canción al Padre reúne en Bayamo a artistas y creadores de varias provincias, quienes regalan su talento en homenaje al también músico, poeta y promotor de la cultura Carlos Manuel de Céspedes, figura clave de la historia y el pensamiento revolucionario cubanos. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! ¡Gracias!